Hola amiguitos de Jessy Tips, ¿cómo están el día de hoy? Espero muy bien. Hoy les voy a dar un tip de cómo hacerle cuando tus hijos se acaban las lechitas esas de sabores y que ya dices, no, no quieren ir a comprarles más, porque quieren y quieren y quieren y no tienen llenadera. Bueno, aquí te va el tip, quédate a verlo. Bueno, pues aquí tenemos las lechitas ya terminadas. Ya se las acabaron y dices, bueno, ya no les voy a comprar más. Pero voy a hacer este truquito. Abres, le haces así, ya sabes, como si fueras a abrir la leche. Yo ya lo abrí, pero bueno, les voy a mostrar. Le abres de aquí y lo dejas hasta aquí, ¿sí? Así. No le cortas esta parte, la dejas. Y ya ya tengo la leche con chocolate. Obviamente le pones la leche que más les guste o la leche que tú ocupes con el chocolate que tú más te guste en polvo. Le mueves y con cuidado lo vas a pasar aquí. Y bueno, lo bajas de en medio. Bajas la parte de arriba. Le puedes poner un diurex o puede ser que lo dejes así. Mi hijo, como ya sabe, no importa. No lo abre y no le pasa nada. Y ya está listo. Ya está tu lechita. Ya viene por su leche y se la toma perfectamente sin ningún problema. Y al de mi hija, pues también si quiere chocolate, se lo pongo en el chocolate. Y si no, pues le hago con... Tengo fresas, le puedo hacer un licuado de fresas, se lo pongo aquí. O bien, si nada más no le quieres poner leche con chocolate, le puedes hacer un licuado de chocolate con plátano o con un amaranto, con lo que tú quieras. Ya es más saludable. Tus hijos piensan que están tomando una lechita de la tienda. Y listo. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Coméntame aquí si te gustó este tip. Y para hacer más tips para ti. Bye.